El programa de hoy es un programa especial porque, como ya están viendo desde sus pantallas, hoy no estoy solo. Me acompaña Jack Posovic, el presentador de Human Events Daily, un señor que ha estado en la Marina, que sabe todo absolutamente de los Estados Unidos en un año que es crucial para este país. Señor Posovic, muchas gracias por estar con nosotros. Emocionado de estar aquí. Vale, acabas de llegar a Madrid desde Hungría porque se celebró la CIPAC y en este programa cubrimos la CIPAC en los Estados Unidos, pero quería preguntarte esto. ¿Cómo es de importante la CIPAC no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo? Bueno, gracias de nuevo por invitarme. Quería venir a Madrid, por supuesto, porque estamos trabajando en un libro sobre un poco de la historia de estos movimientos de la izquierda extrema en el mundo. Tenemos un capítulo sobre España y el poder ir a la CIPAC de Hungría es el tercer año que lo hago. Han hecho tres eventos y este es el que más gente ha tenido desde entonces. Había 3.000 personas. Se ha convertido en la mayor conferencia internacional para la libertad, contra el globalismo, por los derechos humanos. Creo que en cualquier lado de Europa y del mundo esta conferencia internacional es realmente importante. Y lo que me muestra esto es que el movimiento en el que yo estoy en los Estados Unidos, este movimiento nacionalista y populista, de nuevo es un movimiento a favor de los derechos humanos. Ahora está a escala mundial. Y la importancia de Hungría es que es como irónico, porque estamos luchando contra la izquierda globalista. Y la izquierda globalista está en Bruselas, en Davos y... Hablando de Hungría, aunque también hemos tenido una conferencia en Rumanía, teníamos esta línea porque, por supuesto, ellos estaban bajo el telón de acero durante la Guerra Fría y durante los años comunistas. Es parte también de mi libro. Y el comunismo de entonces venía de Moscú, pero ahora viene de Bruselas. Pero la situación sigue siendo la misma. Y la ironía interesante es que, para poder luchar contra la izquierda radical, contra el globalismo, se requiere una alianza internacional de antiglobalistas. Así que necesitamos hablar con gente que esté librando el mismo tipo de luchas y que esté teniendo el mismo tipo de problemas por todo el mundo. He entrevistado a gente por todo el mundo. He estado aprendiendo de esta lucha por todo el mundo. Hay cosas específicas, pero la historia en general no cambia. Porque he dado este discurso en Hungría, lo he dado en Rumanía, lo he dado en México, en Japón. Y ¿sabes qué? No cambio una sola palabra, porque es exactamente la misma situación que todos están luchando en el mundo. Sí, y de hecho, una de las cosas que has dicho en la última entrevista que has tenido es que quizá también había algo de ironía que estuvieras por toda Europa cuando defiendes el América primero. Pero en realidad lo que buscas es gente que defienda a Francia primero, al Reino Unido primero, España primero. Y uno de esos hombres, creo que le has conocido. Su nombre es Santiago Abascal. Sí, le conozco. ¿Qué piensas sobre él? Creo que ha hecho un trabajo fantástico con respecto a liderar esa lucha por... iba a decir América primero, España primero. Y tiene los mismos ideales que Donald Trump y por los que todos los patriotas de Estados Unidos están luchando. La libertad, los derechos humanos, son los derechos del individuo, los derechos de la familia y lo más importante, el derecho de la nación, para que tenga soberanía en su propio gobierno y le den a la gente una voz verdadera en dicho gobierno. No sería un gobierno que sirviera a las creencias socialistas, que esté bajo el sometimiento del Foro Económico Mundial o la Organización Mundial de la Salud y todas estas organizaciones, o con Klaus Schwab y Davos sobre Uselas. No. Lo que han hecho Santiago y Vox es crear una verdadera plataforma que creo que es para la ciudadanía mientras defiende esos derechos, que son derechos humanos universales. La libertad de expresión, el derecho a la vida, a la asamblea, el libre discurso, la asociación libre... Estos son los derechos que necesitamos en todos y cada uno de los países. Y me alegra ver que hay patriotas valientes como Santiago y los patriotas de Vox que están luchando. Por supuesto, estuve a punto casi consigo venir, porque estaba en Europa cuando comenzaron las manifestaciones contra Sánchez en... creo que fue en noviembre. Sí. Y tuve un problema con los aviones y no pude cambiarlo, así que no llegué a tiempo. Así que me alegra estar aquí ahora. Bueno, quizá a la gente le sorprenda lo mucho que sabe sobre España. Un poquito. No, pero sabes, estás indúbile. Sabes, sabes. No, pero en serio, la gente que no ve este programa o que no te conoce puede estar sorprendida. ¿Cómo es que te atrae tanto España? Bueno, tengo que decir que... Primero, mi familia es polaca, así que lo católico y la historia del catolicismo, la historia de los países católicos, siempre ha sido una verdadera pasión para mí. Y los Estados Unidos... Es interesante, porque hemos tenido un cambio de educación a partir de los 90. Pero cuando estaba en el colegio, nos enseñaron que América fue descubierta por la expedición de los españoles. Fueron Fernando e Isabel los que descubrieron América. Así que se me enseñó que España era una gran aliada de Estados Unidos, una gran sucia, que se retrotrae hasta 1492. Y después, creciendo siendo católico, aprendimos la historia de España en 1492, aquí en España, la liberación española, la reconquista y la liberación del pueblo español en la lucha por nuestras creencias, en la lucha por la fe. Y entendí que esto está directamente ligado con la fe católica y esta identidad. Algo que es muy importante para mí. Bueno, pues voy a hacerte una prueba. ¡Oh, vaya! ¡Me va a ir mal! No, pero tengo que hacerlo. Vale. Esta semana ha sido, digamos, que emocionante para el pueblo español. Porque sabes que Pedro Sánchez estaba pensando en dimitir, pero no lo hizo. No me lo creí ni por un segundo. ¿Nada? Nunca creí que fuera a dimitir. No lo hizo demasiada gente, la verdad. Bueno, el asunto es que Pedro Sánchez es un izquierdista. Y los izquierdistas están directamente, yo diría que obsesionados con el poder. Su único foco es el poder. Dicen que les importa la igualdad, que les importan los derechos humanos y lo universal. No, no, no. Eso no les importa. Si lo hicieran, no perseguirían las mismas políticas que han fallado durante cientos de años por todo el mundo cada vez que lo han intentado. Pero los izquierdistas nunca dejan el poder voluntariamente. Nunca. A los izquierdistas hay que echarles en votación o ser echados por una investigación por corrupción. Así que un izquierdista nunca, nunca, dimitirá voluntariamente, se echará a un lado o dejará el puesto. Y esto, por supuesto, es porque es un asunto de honor. Y abrazar el izquierdismo es renunciar al honor, para empezar. Así que, si no tienes honor, ¿cómo vas a dimitir? No tiene sentido. Solo les preocupa el poder. Lo vemos en Estados Unidos todos los días. Así que, no soy un experto en España, pero sí soy un experto en izquierdistas. Y cuando veo a un izquierdista, lo sé, teníamos a un tío que era el gobernador de Virginia en Estados Unidos. Era un izquierdista. Su nombre es Ralph Northam. Y realizó una serie de comentarios terroríficos sobre el aborto, estos comentarios. Y hubo un gran escándalo que salió en el que él se vistió como un hombre negro y con el maquillaje y todo. Se echó a reír y todo eso. Y personalmente no soy el tipo de tío, me dan igual las bromas. ¿Qué más da? ¿Es una broma? Pues vale. ¿Es ofensiva? Me da igual. Soy un adulto. No es lo común, sin embargo. Sí, ¿verdad? Pero un demócrata es como, oh, has hecho una broma. Es ofensivo, ala, es racial, muy mal, no puedes hacerlo. Pero el tío se negó a dimitir, porque no existía un mecanismo como para echarle de la oficina. Se mantuvo la oficina y acabó su mandato, a pesar de este escándalo. Y de esa que él, un izquierdista nunca dimitirá, salvo que les echen del poder directamente. Y lo dije ayer, cuando Pedro Sánchez hablaba de dimitir. No va a dimitir. Está haciendo una conferencia. Va a salir... Lo tuiteé, búscalo en mi cuenta. Dije, va a aparecer en la televisión, va a quejarse de que la gente te está haciendo mala con él. Y después va a decir, debo quedarme por el bien de la gente. Y eso es lo que ocurrió. Vale, sí, no va a dimitir. Va a tratar de acabar su legislatura. ¿Qué ocurrirá a continuación? Mi pregunta para ti es, tras conocer a Santiago Abascal, ¿crees que él puede liderar España? Por supuesto, todo depende de la coalición y las particularidades de los acuerdos a los que se lleguen. Creo que la gente debería tener estas conversaciones ahora mismo. Y creo que si estás buscando a un líder en España en 2024, en el momento en el que nos encontramos actualmente, creo que necesitas encontrar un líder que, por supuesto, sea carismático, un líder que hable con la voz del pueblo, Vox Populai. Y creo que necesitas encontrar un líder que esté ligado directamente con la identidad de España. No solo a nivel nacional, sino también desde el punto de vista católico y cristiano. Y creo que un líder como Pedro... No, no, no como Pedro, no. Un líder como Pedro Sánchez no cumple con esos requisitos porque Pedro Sánchez parece estar interesado en Pedro Sánchez. Parece estar interesado también en Davos, parece estar interesado en el Foro Económico Mundial, en las creencias socialistas. Y en cambio, cuando miro a Santiago, veo a alguien que está interesado en la gente. Está interesado en los derechos humanos. Y escucha a la gente de España y lo que necesitan ahora. Así que diría que es un contendiente importante, muy importante para ser un gran líder en España. Bueno, estamos hablando de elecciones. 2024 es un año un pelín especial para Estados Unidos. Un poquito. Voy a hacerte una pregunta y realmente quiero que sepas que estas no son mis palabras. Estas son las palabras de la gente. Porque cada vez... Quiero decir, la gente que me conoce sabe que hablo de Estados Unidos y que en este programa hablamos de Estados Unidos. Y la gente me hace siempre la misma pregunta. De nuevo, estoy citando. ¿Cómo diablos es que Joe Biden sigue en las elecciones? Mira, es interesante. Recibí un informe de inteligencia de uno de mis contactos en Washington, D.C., que tiene un buen puesto en el gobierno federal. Es como... No es demócrata o republicano. Es un trabajador federal. No ha sido elegido. Pero dice, Jack, hablo con todos estos demócratas top en Washington todo el tiempo. Ninguno de ellos cree que Joe Biden esté en las urnas en noviembre. Ninguno. Yo no estoy de acuerdo. Creo que Joe Biden estará en las urnas, incluso aunque le tengan que sujetar con un palo. Porque este es el motivo. Joe Biden, cuando le miras, cuando le oyes o cuando habla, no... No es alguien amenazante. No intimida. No da miedo para nada. Y parece moderado. Parece alguien que está como en el centro. Simplemente es alguien mayor y no amenazador. Y esta es la cara no amenazadora que viene acompañada de un apellido muy conocido en Estados Unidos, donde se le asocia con Barack Obama, ya que fue su vicepresidente. Y es un nombre y un rostro que puede acudir a mucha parte de la ciudadanía estadounidense. Este tío no es radical. Lleva años aquí. Es demasiado mayor para ser radical. Es un buen tío. Votémosle. Porque es un buen tío. Pero es que es una máscara. Es una máscara por parte del régimen de Joe Biden. Es una máscara de la administración de Biden. Porque una vez miras por debajo de Joe Biden y ves la gente que lidera los departamentos de Estados Unidos, cuando miras a la gente del gabinete y del personal, son de la izquierda radical y ocupan cada posición del gobierno. Por eso, los Estados Unidos están siendo terriblemente dirigidos en este momento. Por ello, puedes mirar los asuntos internacionales, a todo nuestro sistema de política exterior, que es un desastre. Absoluto. Es desastre, tal desastre. De hecho, hemos hablado de esto. Estamos aún en abril. Quedan seis meses para las elecciones. Me has preguntado qué va a pasar y te digo que vamos a tener otro desastre de política internacional. ¿Cuál será? ¿Ucrania, Israel, China? No, va a ser algo que no sabemos aún. Estadísticamente es que va a haber otro porque es que es así. Va a haber un desastre económico. Tenemos una inflación insólita en Estados Unidos. El precio de la gasolina está por las nubes. Mi mujer tiene esta broma, que es que cuando va a la gasolinera comienza a cantar, baja, baja, baja. Y es divertido, pero es que es verdad. Muchos estadounidenses lo están pasando mal. Y según Gallup, que es un tipo de encuestas independientes en Estados Unidos, Joe Biden, en este punto de su presidencia, cuarto año de la primera legislatura, es el presidente con peor índice de aprobación en la historia moderna por esta terrible gestión. Así que tenemos una oportunidad real. Nosotros, la derecha en América, tenemos la oportunidad real de que Donald Trump regrese por los fallos de Joe Biden. Es una oportunidad única porque tenemos a un presidente que compite contra otro presidente. Y ya que es el expresidente más inmediato, puedes contrastar fácilmente una administración con la otra. Compararlo, sí. Con Trump éramos ricos. Estábamos a salvo. El crimen estaba bajando. No había guerras. No había guerras. Ninguna guerra nueva. Por primera vez en la historia reciente. Y de repente llega Biden y tenemos crímenes, guerras, inflación, drogas. De repente la gente dice, este es un gran problema. Tenemos que volver al tío que escribía tweets fuertes y tenía un peinado gracioso. Hablaremos de todo esto en unos momentos. Pero, quiero decir, entiendo lo que dices. Pero también creo algo más. Que el hecho de que Joe Biden pueda seguir en las urnas, creo que también se debe a que no existe una buena alternativa para los demócratas. Quiero decir, creo que quizá el plan era que Joe Biden dimitiera. Y quizá Kamala Harris diera un paso adelante, pero cada vez que Kamala habla con los medios o lo que sea, creo que demuestra que no es la mujer para el cargo. Bueno, los demócratas tienen una oportunidad con la convención que llega en agosto, en Chicago. Y aunque las primarias han acabado para ambos partidos, tienen la oportunidad de abrir la convención y dar la nominación a alguien más. Los republicanos también pueden, por supuesto, pero no va a ocurrir porque Donald Trump es el líder del partido. Pero los demócratas podrían, y los medios estarían encantados, abrir la convención así. Biden se levanta y dice, agradezco vuestra nominación, pero no puedo aceptarla. Puedo decir que es por salud, o la familia, quizá. Y después, Kamala Harris, si se convierte en la candidata en la convención o en cualquier otro momento, sería una señal de que los demócratas han rendido la carrera presidencial. Y básicamente lo que estarían haciendo es... Porque recuerda, hay un componente económico en esto. Todas las campañas van del dinero. Es el combustible de una campaña. Los demócratas, republicanos y todo eso. Donald Trump tiene ventaja aquí porque es más poderoso que el dinero y porque su voz conlleva la habilidad de abrir caminos para los que habría que pagar. Pero si Kamala Harris se convierte en la candidata, sería una señal de que los demócratas están cambiando su dinero, que lo están quitando de la carrera presidencial y se lo están llevando a las carreras del Senado y a las carreras de la Cámara. Sería un intento por revertir la Cámara, porque la ventaja republicana es mínima. Creo que solo hay una mayoría por uno o dos asientos. Esta gente no para de dimitir, así que es difícil seguir el conteo. El Senado, por otro lado, pinta bien para los republicanos en 2024. En muchas carreras nos va bien. Yo vengo de Pensilvania y tenemos a un senador al que es muy difícil ganar ahí, porque tiene un buen nombre. No tiene un buen recorrido, pero tiene buen nombre. Ya sabes cómo funciona la política. Así que si Kamala Harris se convierte en la candidata, se cumpliría un doble propósito para los demócratas, porque va a perder. No hay duda, no tiene posibilidad de ganar a Donald Trump, como has dicho. Y muestra que cambiarán su dinero. Y lo que también hace es que te libras de Kamala en el mundo de la política a la vez. Y así se abre un camino para 2028 para Gavin Newsom, el gobernador de California. Sí, iba a preguntarte sobre él porque creo que hace como tres años pensamos que esta carrera estaría entre Gavin Newsom y Ron DeSantis. Todo cambió. Gavin Newsom es muy listo. Como no tiene nada de moralidad. Es como Pedro Sánchez. Y no tiene moral. Su única moralidad es el poder. Su única ambición es el poder. Es toda ambición y todo poder. Él no quería pelear contra Donald Trump. Así que dijo, mira, tanto si Trump gana como si pierde, solo puede tener una legislatura más. Así que 2024 va a ser una pelea contra Donald Trump. 2028 es otra cosa. Y miró al lado republicano y pensó, bueno, quizás Ron DeSantis sea un contendiente. Así que, ¿qué hizo Gavin Newsom? Retuó a Ron DeSantis a un debate directo. Y él está pensando con antelación. Y es lo que hizo Ron DeSantis. Lo que hizo él, para que veas las diferencias en las estrategias, fue que el gobernador Newsom no se enfrentó a Biden, sino que le apoyó. Hizo todo lo posible para apoyarle. Ron DeSantis compitió contra Donald Trump, perdió y ahora están trabajando juntos. Pero es una muestra de las diferentes estrategias de cara a 2028. Todo trata de 2028. Vale, centrémonos en 2024. Cuatro años después. Tenemos esta revancha. Joe Biden, por supuesto, y Donald Trump. Mira, el expresidente se está enfrentando a muchos procesos judiciales. Y de nuevo, estos procesos que deberían suprimir completamente a la figura de un político, con Donald Trump no está ocurriendo. Es todo lo contrario. Cada vez que Donald Trump está en un juicio, sus números en las encuestas suben. ¿Cuál es el secreto? Mira, el secreto es que a los estadounidenses les encanta lo que llamamos la historia de los no favoritos. Y es parte de la historia fundacional de América. Porque la historia que nos enseñan a todos los estadounidenses cuando somos pequeños es que teníamos estas pequeñas colonias americanas luchando contra el imperio británico. Y de alguna forma conseguimos ganar. Y esto se ha incrustado en todo... Puedes verlo en toda película estadounidense. Es el hombre contra toda la maquinaria. Solo un hombre, con el poder de la verdad en su lado. Y con respecto a Donald Trump, estos juicios se han politizado tanto y los cargos han sido tales que llamamos al proceso los juicios de Biden, los cargos de Biden. Que la gente que ni está interesada en política... Mira, tengo un amigo cuyo padre es realmente liberal. Odia a Trump. Es realmente liberal. Siempre ve la MSNBC, la CNN. No, fíjate, la CNN no es lo suficientemente liberal para él. No lo ve. Necesita estar más a la izquierda. Pero incluso él está viendo estos juicios, está viendo a Donald Trump y dice, ¿sabes? Respeto a ese tío. Respeto a ese tío porque está dispuesto a luchar contra todo. Contra todo. Piénsalo. Está en un juicio, está en él toda la semana, incluso ahora mismo, en Nueva York. Y luego acaba y hace un rally. Se va a una tienda de alimentación y trae a cientos de personas. Tiene uno preparado en el Madison Square Garden, ¿no? Esperemos. Veremos. Y luego se va con los obreros y ellos salen diciendo, Trump, 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 Trump. Porque Donald Trump es de Nueva York. Él es Nueva York. Es el señor Nueva York. Ha construido la mitad de los edificios en Nueva York, especialmente Manhattan. Y creo que existe una cierta energía que consigue estando en Nueva York, especialmente estando en la torre que lleva su propio nombre. Y después llega el fin de semana y piensa en esto. Donald Trump ha sido apartado de la campaña presidencial por la fuerza del Estado. Y está obligado a ir al juzgado todos los días. Él no se ha quejado. Bueno, un poco. Pero no llora por ello. No llora por ello. Él sale ahí y lucha todos los días. Y si tiene un día libre, celebra un rally. Viaja a Florida, viaja a donde sea y vuelve el lunes para dar otro rally de nuevo. Nadie ha visto nada como esto antes en toda la historia. Y de alguna forma, de alguna forma, a este tío le está gustando esto. Es como si estuviera disfrutando todo lo que está ocurriendo. Y te digo que es más popular ahora dentro de los Estados Unidos más que antes. Más popular que en 2016, más popular que en 2020. El problema para Estados Unidos y para aquellos que apoyamos a Trump es que estas no son unas elecciones políticas. Si lo fueran, ganaríamos. Economía, inflación, guerra, de calle. La inmigración, por supuesto, ganaríamos. Pero es que no son elecciones políticas. Son elecciones operacionales. Así que aquí está el reto contra la infraestructura demócrata. Nos queda poco tiempo, así que tengo que preguntarte esto. Claro. La guerra en Ucrania, la guerra en Gaza. Quiero decir, es como si la historia se repitiera. Has estado en la marina. ¿Se puede detener esto? ¿Podemos regresar a la paz? ¿A nivel mundial? Porque también tenemos el asunto de China, el problema con Taiwán. Es como estos dos bloques diferentes enfrentándose. De nuevo, se puede hacer. Creo que la gente tiene una creencia equivocada de que la paz significa que todos vamos a ser amigos y todos... Mira, no vamos a hacer que el pueblo judío y el pueblo musulmán sean amigos. A la complaz. No va a ocurrir, especialmente con el asunto de Palestina. En cuanto a Ucrania y Rusia, todo parece indicar que en el momento actual va a haber mucha animosidad entre los dos lados próximamente. Pero la paz significa que no va a haber más balas, que no van a haber más bombas. Así que un alto al fuego, un acuerdo de armisticio, un conflicto congelado, es el escenario más probable entre Ucrania y Rusia. Y con Israel y Gaza, de nuevo, un alto al fuego, algo de lo que habla mucho la gente. Déjame decirlo así. Si hay alguien que puede conseguirlo, si hay alguien que puede lograr un acuerdo entre estos lados, necesitas a alguien que sea el mejor negociador de Estados Unidos. Y ese es Donald Trump. Señor Posovic, muchas gracias. Me encantaría haber hablado contigo sobre muchísimas cosas durante horas. Porque puedes hacerlo. Claro que sí. Puedes hacerlo, pero también tienes que disfrutar de Madrid. Me encantará. Así que disfruta de la ciudad y nos veremos la próxima vez. Dios quiera. Bueno, pues esta es la entrevista con Jack Posovic. Volveremos con más noticias sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor en un nuevo programa de En Dos Continentes. ¿Dónde? Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.